Devotos logran captar el momento en que la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes derrama lágrimas. Este hecho milagroso ocurrió en México. Muestra cómo la Virgen llena sus mejillas de lágrimas. Fácilmente se observan estas bajando por su rostro, bajo la mirada de los fieles. Veamos. Devotos católicos asocian este hecho a todos los malos actos y hechos violentos de la sociedad, estableciendo las lágrimas de la Santa Virgen como dolor ante tanto sufrimiento humano y sin control. Relacionan su dolor por las faltas y los crímenes de la sociedad. Estas imágenes son claras. Se pueden apreciar cuando de uno de sus ojos salen lágrimas como si fuera una persona. Pero la ciencia hasta hoy en día no tiene explicación alguna. Para los fieles creyentes, este tiene relación con algo divino. Y cabe recalcar que esto demuestra que nuestros malos actos tienen repercusiones, no solamente en nuestra sociedad, sino que también en lo divino. Juzgue usted. Esto es insólito. De verdad que insólitas y conmovedoras estas imágenes de la Virgen.